Bueno, teniendo en cuenta que ya quedó prácticamente Bacruz en espera de la Copa y en el torneo de los ganes, en dos meses de competencia, ¿cómo analizás que el presidente Bacruz ha ganado dos partidos de los 13 que se disputaron? ¿Cuánto fue el torneo de los ganes? Sí, a Rizzo creo que no se nos va a dar un partido para la historia, creo que llevamos la noche a que hay que cambiarla, creo que hoy fue un primer tiempo muy parejo y que en el segundo fue muy superior y con merecimiento de poder dar vuelta al resultado. No se nos está dando, creo que debemos ser el equipo que más opciones de golpe de tener la Copa y el contador y el campeonato local. Y no se nos va a cambiar la gacha. ¿Neri, sentís que tenía un gato en el planteo, que hubo algún error? No, creo, lo vi de arriba, creo que el planteo es un lugar, especialmente en el primer tiempo, pero nos faltó un poco más lo que tuvimos en el segundo tiempo, más de movilidad, pero creo que contrarrestamos muy bien el juego de ellos, pero fíjense que las dos veces que ellos llegaron en el primer tiempo, a lo mejor fueron por equivocación nuestra, no por que ellos hayan llegado, o sea, con el estado de una jugada de gol, creo que en el segundo, yo no recuerdo cuál pudo haber tenido desde la U, creo que tuvo un camisazo, un camisazo mal, y después no estuvo otro. Nosotros tuvimos en todo el partido, pero fueron cinco, seis situaciones claras de gol, y bueno, no se nos dio, pero creo que contrarrestamos muy bien el juego de la U. ¿Neri, el mensaje para los jugadores en el retuario? ¿Qué se dice? ¿Cómo se levanta esta situación? ¿Por qué hago? Hoy no podré decir nada, mañana vamos a hablar, está todo muy dolido, pero creo que han dejado todo en la cancha como para dar vuelta al resultado, no se dio, pero han dejado todo sin lugar a dudas. ¿Neri, el sentido de que se ganó en el cuarto, ¿la fue con la economía? A veces se puede sentir, pero creo que no se notó, en diferencia de un equipo que no se notó, creo que se corrió bien, se corrió bastante, y se trató de buscar todo el partido, de poder ganarlo, creo que el equipo se trató, tuvo bastante orden, por eso ya te digo, la vez que no llegó, no fue el merecimiento de ellos, sino creo que en algunas situaciones que hemos tenido nosotros, pero después hemos tratado de buscar el triunfo, y en el segundo tiempo creo que hubiéramos vencido el grado, ¿no? porque fueron, como calculé, cuatro o cinco situaciones, claro, la meta de gol, el Carlos Azustito, la de Pipa, la de Castellón, después hubiéramos venido el triunfo también ahí, creo que fueron situaciones donde podíamos haber concretado. ¿Neri, el presidente decía que los jugadores se estaban muy dolidos y no eran tiempos para armar? ¿Vos y los personales, cómo te sentís con esta rancha negativa de los equipos? No, no hay problema, no hay problema, lógicamente creo que no lo merecemos tampoco, que uno se hace análisis a lo largo de todos los partidos que hemos jugado, algunos sí, pero excepto en el partido que jugamos con la U en Chile, después no hubo un equipo, la superó ampliamente, creo que muchas veces estamos merecedores de otros resultados, por eso te digo que si vamos a analizar el triunfo, no sé si estaremos ahí cerca de los primeros puestos en situaciones de gol, ¿no? ¿Neri, este momento de cruce es exclusivamente en la rancha negativa? Sí, en la rancha negativa y en las cosas mejor que vosotros no hemos equivocado, pero bueno, hay que cambiarlo, no hay otra, esto hay que pensar ahora en el campeonato, acá el campeonato siempre con dos partiditos que gané, ya está metido ahí arriba, así que trataremos de buscar eso de ahí más adelante, ¿no? ¿Neri, buenas noches, cómo planificás el futuro a partir de ahora? ¿Cómo? ¿Cómo planificás el futuro de la cruce? Bueno, ahora hay que lograr un jugador y pensar en el domingo, no queda otro, o sea, después tenemos que empezar en el próximo partido, que tenemos cinco días también de domingo, como el viernes, así que esto es así, desde que empezamos, creo que nunca pudimos tener una semana completa para trabajar, porque pudimos prácticamente trabajar normal una semana, no pudimos nunca, bueno, ahora queda pensar en Newell y después trabajar para el próximo partido, no queda otro, entonces sale con trabajo, con entrega, como tuvieron los jugadores en el segundo tiempo, y se sale sin lugar a otro. ¿Neri, para vos hoy lo superó solamente en el resultado? ¿No te escucho? ¿La 1, para vos hoy lo superó solamente en el resultado? Solamente. Solamente. ¿Neri, se ha dicho que se han cometido errores más allá del futbolítico, en todo este proceso de la fuga de los jugadores, nosotros sabíamos cómo teníamos el plantel, y a lo que teníamos que jugar, no teníamos otra cosa que decir nada. Muy bien, hasta luego, muchachos.